Buen toque atrasada con Montempo, Montempo, el cambio de frente de Lillo, la apertura de Lillo, buscándolo a John Fell, la dejaron para Broghi, centro de Cristian, lo sobra todo, González, gol, Gastón, gol, del Deportivo Borón, Gastón González con fortuna, pero poco le importa esto al Gallo, Cacaré el Gallo en el comienzo de la tarde, en el Francisco Urbano, cuando tenemos 11 minutos y medio, recorrió todo el área, vivoreando la pelota, termina entrando con permiso a la fortaleza de Kosani, lo gana Morón, 1 a 0.